hola hola true seekers true seekers espero que estén aprovechando esos días de sol que en muchos sitios que no son como canadá como los estados unidos que tienen cuatro estaciones todavía tienen mucho sol esos sitios que no tienen ese control climático todavía pueden disfrutar de ese clima de playa todavía pueden disfrutar la vitamina d que provee el sol bueno y eso también que aprovechan los días en el bosque esta hermosa galería de madre gaya la diosa gaya cual acepta todo el mundo no como no como los premios grammy no como en en zonas donde hay celebridades y entre otros donde oye tienen que alcanzar un un nivel estatus en las hermosas galerías de madre gaya no solamente son únicas todo el mundo está invitado invitado y todo el mundo es visto de la misma forma como hermanos y hermanas true seekers hoy les quiero hablar de la importancia de las de las de las energías que nosotros poseemos que cada uno de nosotros posee no solamente en la forma espiritual sino en la forma física y hoy el día hoy les voy a mencionar uno que es muy poderoso se trata de la de la energía sexual la energía de atracción sabemos que bueno en la mucha gente sabe y y reconoce haces de estas prácticas el cual tienen una mejor vida empiezan a invocar todo eso que ellos desean y entre otras me refiero a los a los gurus y seyes a los mesías y entre otros y estos son siete puntos siete puntos energéticos en el cuerpo que están ubicados espiritualmente en forma de glándulas representa siete glándulas que les puedo decir rapidito de abajo hacia arriba empezamos con con la raíz estos son reconocidos como chacra entonces viene siendo chacra de la raíz el chacra del sacro el chacra del plexo solar el chacra del corazón el chacra de la garganta el chacra del tercer ojo y el que no es físico es el chacra de la corona ok esta vez les vamos a hablar del chacra del plexo solar ok y bueno el plexo solar ok es el que habla de la energía de la energía sexual es la energía de atracción y que es lo que pasa True Seekers que este tipo de energía a pesar de de no ser notable ¿verdad? no no es que sea notable así fácilmente pues porque requiere un poco de dedicación ¿no? y lo que lo que yo me refiero con esto es que o sea nosotros hemos sido programados en tal forma ¿verdad? con eso de la de la tecnología y entre otros ha disminuido mucho de esa energía ¿verdad? ha encontrado formas de 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 corromper esas energías hay bastante que hablar True Seekers pero bueno primero lo primero vamos a respirar alevar la frecuencia ¡oh! sabroso elevar esa energía ok elevar esos siete puntos esos siete chakras vamos a elevarlo ¿cómo se elevan? elevando la vibración elevando la energía elevando la frecuencia y elevando la vibración ¿verdad? muy importante también True Seekers se absorbe el prana ¿verdad? y bueno que les vengo diciendo con esto también que nosotros estamos en un mundo tan falso que la verdad en la actualidad da miedo y ya que el mundo está corrompido ¿de qué forma? de sustituir lo que es el amor ¿ves? como pueden ver aquí el amor el amor sustituido mayormente con la lujuria por eso es que está muy muy difícil últimamente de alcanzar un amor exitoso y entre otros un amor estable conseguir un matrimonio por eso se han preguntado ¿por qué la gente ya no se casa como antes? ya no es lo mismo como antes antes las relaciones eran oye primero ser amigo después el noviazgo después la intimidad después el matrimonio los hijos la familia todo eso se ha acabado lastimosamente True Seekers es porque o sea en cierta parte ha llegado la la tecnología que ojo le voy a decir de una vez la tecnología es buena ¿verdad? porque son buenas son herramientas las cuales nos facilita la vida pero también puede ser mal True Seekers por la sencilla razón de que dependemos mucho de esa tecnología y empezamos a sustituir ¿verdad? muchísimas cosas que o sea muchas cosas orgánicas muchas cosas que nos da vida por por la la tecnología como tal y ahora últimamente estamos intentando hablar por teléfono acerca de de un producto acerca de 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 acerca de conseguir amor conseguir una persona y mayormente es un robot hablando hablando quieren hacer una compra es un es un operador es un es un una entidad de inteligencia artificial hablando mayormente no sé si habrán notado yo prefiero True Seekers yo prefiero la humanidad que toda toda esta locura artificial uff True Seekers déjame decir eso de nuevo yo prefiero la humanidad ok que estar en esta locura artificial que quiero decir con esto True Seekers que ese el el amor no no ha estado presente pues porque todo es es artificial mayormente todo es sustituido tan profundamente por la por la tecnología y hay muchísima gente también este dependiendo de la tecnología que ya el amor no no es como antes y también puede ser peligroso en la forma de que o sea como como les he dicho este puede ser puede corrompir puede corromper la la energía la energía sexual como puede ser como puede ser corromper este por la p o r n o todo eso lo que es la la pornografía todo eso lo que este hay hay hasta robots hay hasta robots con inteligencia artificial que hacen trabajos de parejas hay hay hasta juguetes sexuales consoladores le llaman ojo otra vez tampoco tampoco le digo que o sea que no que no puedan experimentar entre otros está bien experimentar pero todo lleva estado vea estatus todo pasa todo tiene su límite y cuando estamos cuando estamos derramando esa energía sexual cuando estamos cuando estamos por ejemplo el hombre estamos hablando de semen verdad cuando estamos desperdiciando el semen estamos desperdiciando la energía sexual y que es lo que pasa con esos otros seekers que energéticamente se pierde se pierde ese querer verdad ese esa atracción sexual por por la por la pareja puesta se pierde esa eso se pierde eso que esa atracción ese poder verdad que revive el amor entre otros como les vengo diciendo nosotros somos como imanes imanes no solamente para para lo bueno sino también para el 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 sexto opuesto y entre otros verdad cuando estamos hablando de hormonas las mujeres tienen estrógeno el hombre tiene testosterona verdad pues las mujeres también pueden perder ese deseo sexual por por utilizar la tecnología en sustitución por sustituir eso esa ese amor esa por sustituir los seres humanos como tal por tecnología PORNO y entre otros verdad y eso puede ser peligroso porque bueno no tanto peligroso pues porque en realidad estás perdiendo esa esa parte hermosa esa parte que hace a un ser humano único entre otros de de vivir una vida mágica full de amor que es lo que quieren los seres inorgánicos se podrán dar cuenta que en internet dicen que cuando que la masturbación que tal verdad la gente se masturba y eso ayuda físicamente y entre otros ojo como les vengo diciendo yo no estoy en contra de eso porque puede se puede experimentar se puede este hacer una prueba aquí allá y y si están solos verdad ok una vez en cuando hay que lidiar hay que lidiar con esa situación de una forma u otra por ejemplo las mujeres ¿no? el hombre tiene la capacidad de de ahorrar ¿verdad? ese semen de no derramar esa energía sexual porque ¿qué es lo que vengo diciendo otros seekers los gurús los seyes más altos los más poderosos dicen que una gota una gota de semen equivale a 40 gotas de sangre imagínense eso otros seekers y el semen como tal es la semilla de la creación ¿no? de los seres humanos el poder tener hijos también equivale a eso ¿no? el poder el poder tener una buena testosterona tener una buena semilla y las mujeres les encanta eso las mujeres llegan un momento que como les digo tienen hambre ¿no? están ¿verdad? quieren quieren estar con un hombre y van a buscar al macho alfa van a buscar a ese a ese hombre que puede proveer los hijos porque eso es algo el inconsciente imagínense entonces básicamente para los hombres para los hombres de allá afuera intenten esta prueba tomar por lo menos unos 10 días sin tocarse allá abajo podrán ver la diferencia por lo menos un 7 de 10 mujeres allá afuera van a poder van a poder notar un cambio en ti van a poder notar un cambio el cual van a notar una atracción en ti ¿verdad? porque esa energía ¿verdad? esa testosterona se acumula y cuando se acumula esa testosterona no solamente te hace te hace incrementar la energía sexual ¿ok? te hace ver mejor te hace ver más guapo te hace ver inclusive allá abajo crece ¿verdad? se pone más largo ¿ok? la musculatura empieza a crecer a ponerse más más grande más notable ¿verdad? también el cabello el cabello crece mucho más rápido ¿ok? porque ¿qué es lo que vengo diciendo? el semen como tal tiene tiene proteínas y minerales ¿verdad? la cual este si no no se no se desperdician ¿verdad? vuelven al cuerpo y hacen una una construcción total porque ese eso es como quien dice eh el el la 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 energía de la creación ¿ok? entonces cuando más bien empiezan a masturbarse ¿ok? empiezan a desperdiciar el semen como tal y ahí es cuando eh vas a notar hombres eh con la musculatura espasmada van a notarse flacos van a notarse deprimidos van a notarse todos sumisos, van a notarse con calvicias ¿verdad? miren el cabello no estoy nombrando que estoy calvo ¿no? sino que, como podrán decir la importancia de de aceptarse uno mismo como tal ¿no? ser fuerte tampoco hay que guiarse con esa con eso que dicen en las comiquitas ¿no? que dice que le crece el pelo crece en la palma de las manos ¡qué vacilón! eso si no es cierto pero la verdad este, o sea cuando estamos desperdiciando, cuando los hombres desperdiciamos semen estamos estamos desperdiciando no solamente la energía sexual sino toda la estructura corporal como tal se pierde todo eso está en la energía la energía sexual en este caso eso si se pierde ¡hey! o sea llega un momento que ok empiezan a notar bueno se hacen preguntas como ¿por qué no tengo una relación sexual? ¿por qué? o sea porque tengo problemas con estar con una mujer ¿por qué lo tienen tan pequeño? ¿verdad? entonces eso o sea eso es lo que vengo diciendo o sea la energía sexual True Seekers el chakra del plexo solar muy 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 importante True Seekers ¿quieren tener una pareja entre otros? yo les doy un reto manténgase por lo menos diez días sin tocarse para que vean la diferencia y sabían ustedes ¿verdad? sabían ustedes que podían este haciendo haciendo retención ¿verdad? haciendo retención ¿verdad? retención de semen vamos a ponerlo RS ¿verdad? vamos a ponerlo así RS, retención sexual o sea que hay mucha gente más bien los los hay hay gigolos ¿verdad? todos los gigolos, todos los gurús ¿verdad? los gurús sexuales y las divas entre otros tienen tienen retención sexual esa esa es la clave para poder tener una vida amorosa full de pasión full de energía esas noches mágicas y entre otros todo eso es una inversión True Seekers hagan la prueba para que ustedes vean mientras más días pasan sin tocarse más la fuerza la fuerza incrementa las hormonas incrementan por un doscientos por ciento imagínense retención sexual por más de diez días por ejemplo eso es una inversión que hacen un doscientos ¿verdad? doscientos por ciento de ganancia ¿ve? y hey mientras más energía sexual hay más te conviertes a un imán como dice en inglés chick magnet ¿ve? jejeje un imán para mujeres un imán para para hombres en caso de las mujeres para el caso de las divas ¿verdad? bueno sepase eso True Seekers esta pandera la cosa este como les vengo diciendo True Seekers hey es el la energía sexual no se podrá ver a simple vista pero sí se puede sentir se puede notar se puede presenciar ¿verdad? hey eso y eso y eso es parte de hey eso es parte eso es parte de también también hay poder en la parte espiritual pero eso lo hablamos otro día igual que el resto de los chakras jejeje igual que el resto de los otros chakras como alinearnos y entre otros pero muy importante True Seekers hagan la prueba a que ustedes vean convertirse en ese macho alfa que ustedes que ustedes son capaces de ser y y empezar a unir a esos dioses a esas diosas ¿verdad? aquellos que eh aquellas personas que están despiertas ¿no? eh esos dioses y diosas que ya despertaron y bueno reyes y reinas que todavía están en estado de necia esos dioses y diosas en estado de necia van a despertar eso ya tiene su su tiempo pues probablemente eh en esta vida probablemente en la vida siguiente jeje quien sabe pero hay a cada quien ¿verdad? bueno True Seekers si les gusta la verdad y quieren vivir una bebida con magia jeje pues le pueden dar like ahí ah y otra cosa este antes de terminar aquí yo les dejo les dejo aquí el libro ¿verdad? ingeniería interna por ni eres de genoa mi persona ¿ok? el cupido el cupido jeje este libro True Seekers es vivir una vida con magia ¿verdad? está en el link abajo que les dejo ¿verdad? un enlace ok ah hecho por ni eres de genoa mi persona este libro habla de temas como este y mucho más y bueno como les vengo diciendo les dejo ese reto ahí y van a poder notar la diferencia ¿verdad? entre ser un imán para el sexo opuesto porque también les hablo a las mujeres ¿no? ese imán del sexo opuesto para que vean como se unen las parejas aunque eso no esto no afecta tanto a las mujeres tampoco porque o sea no todas las mujeres andan en esa ¿no? pero tampoco no todas las mujeres son divas ok entonces jeje ahí está esto sirve tanto como para los hombres como para las mujeres ahorrar esa esa energía sexual y podrán ver la diferencia que que causa ¿verdad? podrán notar esa diferencia hagan la prueba 10 días ahí ese reto jeje eh si ey hacen el reto y ven que es que no funciona no notan nada ey por lo menos intentaron algo ¿no? por lo menos lo intentaron cumplieron ese reto y oye no no este no no funcionó ¿qué tal? ok está bien no hay problema pero bueno ahí estamos True Seekers como les vengo diciendo espero les haya gustado pasen un buen día y chao el Ideo Ay que no ni ni no ni Gracias por ver el video